Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darles una bienvenida al Club de la Mente. Estamos aquí en Facebook Live y en YouTube transmitiendo una vez más en vivo, después de que la semana pasada fueron transmisiones grabadas al respecto de la Semana del Desarrollo Personal Extremo. ¿Cómo están? Qué bueno que hayan disfrutado la semana pasada. Si tú estuviste, coméntame, si tú estuviste en la Semana del Desarrollo Personal Extremo. Esto es el Club de la Mente, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, una semana de haber hecho solo grabaciones. Hoy estamos nuevamente en vivo, no tengo trípode, como puedes ver, lo estoy sosteniendo con la mano, pero sí, en YouTube sí tengo trípode. Entonces, hoy te voy a hablar de un súper, súper, súper libro que se llama Vendedores Perros, una vez más con toda la energía del mundo, aun cuando estamos a las 12 de la noche o a una de la mañana, no sé qué hora es, trabajando para poder producir la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Es lo único que no voy a dejar tres años de leer un libro por día para poder leer mis libros y tener esta biblioteca. Es un compromiso contigo, un compromiso con la humanidad compartir estos conocimientos. Vendedores Perros, no necesitas ser un perro de ataque para tener un éxito en las ventas. ¿De qué habla este libro con un título tan interesante, con un título tan llamativo y tan atractivo? Te voy a decir a continuación de qué trata este libro. Hola Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estés por aquí. Estamos a las 12 de la noche, entonces no creo que hoy se conecten muchos, pero cada vez se están conectando más personas, eso me encanta. Y en YouTube cada vez nos están viendo más personas y no vamos a parar, ¿por qué? Porque no se trata de... es secreto. Básicamente queremos impactar, ¿no? Queremos impactar en miles, miles de personas y para eso pues hay que hacer mucho, mucho esfuerzo. Y estamos dispuestos a hacer esto. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Entonces voy a hablarte de Vendedores Perros. Hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de Vendedores Perros. ¿A qué se refiere con Vendedores Perros? A que dice, según Blair Singer, que es el autor del libro, saludos Isai, saludos Otoniel, muchas gracias por estar conectados como siempre. Que básicamente hay 4 tipos, ¿cuántos te dije? 5 tipos de Vendedores Perros. ¿Por qué Vendedores Perros? Según Blair Singer, hay 5 razas o tipos de Vendedores. No todos son el típico Vendedor que llama por teléfono como loco todo el tiempo para poder pues venderle a alguien. No se trata. Y esto es el mayor problema, chicos y chicas. Hablé con una persona hace poco tiempo que me decía, no me gusta la palabra ventas. No una. Con muchas personas que me dicen, no me gustan las palabras ventas. Ok, ¿sabes qué? Si no vendes, no consigues ni novia. Si no vendes, no consigues ni hijos sanos y saludables. Así de sencillo. Muchísimas gracias con mi último curso, Leonardo. Qué bueno, fabuloso. Muchísimas gracias. Para eso trabajamos, para que tengas grandes resultados. Siempre de la manera más profesional. Siempre de la manera más seria, transparente, real. Y esto es algo que me diferencia mucho del resto, ¿sabes? Yo siempre te voy a decir la verdad. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Me compres o no me compres? Pero se trata de decirte, chicos, chicas, así son las cosas. Así es la vida. Si te gusta, súper bien. Si no te gusta, hay otras personas que venden dulces, ¿no? Hola, hola. También Jorgen aporta demasiado el tema. Neuro, neuro. Muchísimas gracias, neuro. Hubo eso, ¿no? Entonces te voy a hablar de las cinco razas de los perros vendedores. No todos son el típico persona que llama por teléfono como loco, diciendo, como vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Diciendo, hey, que me tienes que comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo para ti, Frank. Entonces, el primer tipo de vendedor es precisamente ese pitbull, le llama. Pitbull es el perro agresivo, el perro que está dispuesto a llamar, a decirte tú, tienes que comprar, etcétera. Ser un poquito presionante al hablar. No sé si existe la palabra, si no la inventé ahorita. De hacer un poquito fuerte al hablar y al vender. A decir, hey, vas a comprar, no vas a comprar. Una persona que está dispuesta a trabajar sin importar el resultado. Una persona fuerte de carácter y que vende, que sabe cómo manejar una conversación y obtener un resultado. ¿Sabes qué es lo súper interesante de este libro, chicos y chicas de Vendedores Perros? Lo súper interesante es de que no es el único tipo de personalidad. Entonces, tú tanto como vendedor, vendedora o como gerente de ventas, requieres conocer los tipos de vendedores para saber primero qué tipo de vendedor eres tú, segundo qué tipo de vendedor es tu equipo de trabajo para que posteriormente puedas, pues, entender cómo trabajar tú y cómo hacer que otros trabajen contigo. Si no aprendes a vender, es mejor no emprender. Claro que sí, por supuesto. Si no aprendes a vender, no puedes no aprender a vender. Siempre aprendes a vender. Aprende a manipular, aprendes a lo que sea, pero al final todos venden. O sea, tú dices, no me gustan las ventas. Ah, ok, ya estás vendiendo. Es que yo no soy vendedor. Eres vendedor. Punto. Te guste o no te guste, eres vendedor y vendes todos los días. Cuando no vendes, vendes. ¿Qué es lo que vendes? El no vender. Así de sencillo. El no caer bien, el no agradar, el no conseguir los resultados en tu vida, el no lograr los esfuerzos financieros, no lograr los esfuerzos de pareja, no lograr los esfuerzos de salud. ¿Sabes que incluso si dices, no me gusta vender, tampoco te vendes a ti mismo, no me refiero a ti mismo enfrente de los demás, sino no me vendo a mí mismo el argumento de que requiero estar saludable y hacer ejercicio todos los días. No me vendo a mí mismo el argumento de que requiero ser feliz y tener una motivación increíble todos los días, etc. Si no sabes vender, hay una frase que dice eso, no consigues ni novia. Ahora yo te digo una nueva. Si no sabes vender, ni siquiera puedes ser feliz porque no sabes venderte a ti mismo. Totalmente es cierto lo que te estoy diciendo, chicos y chicas. ¡Wow! ¡Wow! Un nuevo concepto en el mundo. Y es, si no sabes vender, no puedes ni siquiera ser feliz. ¿Sabes por qué? Y alguien me dirá, eso no es cierto, eso es falso. ¿Por qué es falso, chicos? Es cierto. ¿Sabes por qué? Porque si eres feliz, significa que te vendiste una idea correctamente. A ti mismo y a ti misma. Si no sabes vender, no te has vendido la idea. Entonces, que quede muy claro en este Facebook Live y en este YouTube. Si no sabes vender, no puedes ni siquiera ser feliz. Porque no puedes venderte a ti mismo una idea. Eso es la felicidad de una idea. Sigamos avanzando. Estoy hablando de esto. Estoy hablando de ventas. Número dos. El primero es Pitbull. Un vendedor agresivo. Un vendedor que dice, si vas a comprar o no vas a comprar. Y que está dispuesto a llamar a cien mil personas. Y dice, man, yo llamo porque sí o sí vendo. Número dos. El tipo Golden. Es otro tipo de perro. Otro tipo de vendedor. Y este no está enfocado en cerrar ventas y ventas y ventas. Está enfocado en el servicio al cliente. Y basado en el servicio al cliente vende. Entonces puedes darte cuenta que la personalidad de un Pitbull, la personalidad de un Golden es diferente. Eso no significa que uno venda más que otro. En Hollywood nos dicen, un vendedor es el que llama y no sé qué y tal. Y está agresivo y quiere encerrar a los clientes sí o sí. No necesariamente. No necesariamente. Las personalidades de cada uno de los individuos son distintos. La clave es venderse. Claro que sí, Leonardo. Venderse metas y objetivos. ¿Qué más? El número tres. Poodle. Poodle es el vendedor que basado en su imagen vende. ¿Quién es esto? Vienes raíces. Vienes raíces. Tú ves una chica de bienes raíces. Es muy atractiva, muy bonita. Te vende. O un chico de bienes raíces. Es un señor elegante, etc. Y finalmente eso te ayuda a vender. Un Poodle, los vendedores de Porsche, los vendedores de Lamborghini, los vendedores de relojes, de joyas, muchas veces son recomendables que sean así, ¿no? Basado en la manera en la que te hablan, todo elegante, cómo se visten, etc. Basado en eso es que logran más ventas. Si es un pitbull, es una persona agresiva, no le va a caer bien a un mundo de high class, por ponerte un ejemplo. Y fíjate qué interesante. No estoy hablando de temas psicológicos hoy en día, pero estas personalidades apoyan a la venta dependiendo del producto que vayas a vender. Y luego te voy a hablar del gran perro, que es súper importante como en el ámbito de las ventas. Número 4, Chihuahua. Es un vendedor que enfoca en los datos. ¿Para qué sirve un Chihuahua? Para vender computadoras, para vender celulares, para vender cámaras que te dicen, hey, ¿cuál es la memoria de esta computadora? No, pues tiene la memoria RAM, DDX, no sé qué, y te dicen todo de manera casi fotográfica, como dicen, ¿no? ¿Qué hace un pitbull? No hace eso. No se enfoca en las minuciosidades. ¿Qué hace un golden? Se enfoca en el servicio y te dicen, no, pero es que lo importante no es la memoria. A mí me interesa cuál es la memoria. Entonces, un Chihuahua se enfoca en los datos. Es otro tipo de los perros en vendedores perros. Y el número 5 es Basset. Basset Hound. ¿Cuál es este tipo de perro? Él relaciona a los perros, ¿no? Con las personalidades de los vendedores. Basset Hound es el tipo de vendedor que se enfoca en la constancia. Y este tipo de vendedor en la constancia o en la tranquilidad. Es un tipo de vendedor que en la manera en la que te habla, en la manera en la que te comparte conocimiento y contenido, básicamente te genera una confianza, una estabilidad y cierra grandes tratos. Incluso es una persona muy paciente. Un vendedor paciente que sabe esperar hasta el momento en que su cliente está listo para comprar. Una persona dice que es un gran vendedor, pero nunca ha leído ni uno. Ha ido a un curso de ventas. ¿Cómo puede ser esto? Dice que es un gran vendedor, pero nunca ha leído ni uno. ¿Cómo puede ser esto, Frank? Muy sencillo, chicos y chicas. Un vendedor es una persona que ha aprendido a comunicarse. Eso es vender. Comunicarse con otros. Eso es vender. Conocer a los demás y escuchar a los demás y saber darles soluciones. Si entiendes que el bienestar de otras personas es fundamental para poder vender, entonces ya eres un vendedor. Si entiendes que el bienestar es lo más importante en la venta, entonces eres un gran vendedor. Así de sencillo. Entonces un Basset Hound, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Christian, por tu comentario. Lee el libro, Vendedores Perros, súper bueno. ¿Entiendes por qué muchas veces algunas personas en venta se frustran? Porque simplemente no los están tratando como pitbull, hey, tienes que llamar a otro, a otro, a otro, a otro. Cuando ellos son Basset Hound, o son Chihuahua, o son Poodle, etcétera. O por qué como gerente de ventas no logras conectar con todos tus vendedores. Porque tienes que entender que todos tienen personalidades distintas. Ahora, algo fundamental, antes de hablarte del gran perro y cómo deberías de ser tú como vendedor o vendedora, en YouTube también presten atención, lo que deberías de hacer, antes de hablarte de eso, te digo, lo más importante de entender estos cinco principios, pitbull, golden, poodle, Chihuahua, Basset Hound, es que tanto como vendedor personal independiente o como vendedor de gerente de ventas, debes no utilizar esto como una excusa para tu improductividad o como una excusa para tu holgazanería. Ese es el mayor problema que puede llegar a tener este libro. Que tú digas, ah, soy un Basset Hound, una persona calmada, entonces no voy a llamar a prospectos. Eh, soy un golden, entonces me enfoco en el servicio y entonces no voy a presionar en la venta. Hay principios de venta que sí deben seguirse. Que tu personalidad sea distinta no significa que no seas un gran vendedor o que te excuses en eso para no vender. Lo que tienes que aprender es a trabajar con tu personalidad para poder aumentar tus ventas, no para aumentar tu holgazanería. Eso no sirve para nada, a menos que no quieras vender, que no quieras generar ingresos, que quieras ser una persona fracasada en todos los ámbitos, chicos. Así de sencillo. Como te dije, si no eres vendedor no consigues novia, no consigues salud, no consigues absolutamente nada. Y quien me diga que eso es falso, pues me dice, no, es que yo no soy vendedor, pero sí tengo buena salud, o sí tengo una esposa. ¿Sabes qué pasa? Que sí fuiste vendedor. Antes cuando dijiste, quiero empezar a hacer ejercicio. Y te vendiste la idea lo suficientemente, con suficiente intensidad, fuerza y argumentos que al final te vendiste la idea. Y por eso tienes salud. Lo mismo con una esposa, lo mismo con unos hijos bien criados, lo mismo con la abundancia financiera. En algún momento fuiste un gran vendedor y continuaste siendo un gran vendedor en tu mente para generar la idea y mantenerla viva hasta que lo lograste. Entonces, chicos, chicas, sí, sí eres vendedor. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, sí, sí eres vendedor. Vendedor nato, Adrián, qué bueno. ¿Cuál es el gran perro? Para terminar con la transmisión del día de hoy, muy sencillo. El gran perro es el camaleón, el que es Basset Hound cuando necesita ser Basset Hound, el que es Golden cuando necesita ser Golden, el que es Chihuahua cuando necesita ser Chihuahua, el que es Pitbull cuando necesita ser Pitbull y el otro es Purwool. Entonces, si necesitas venderle a un cliente de lujo, te pones de lujo. Si necesitas atender con servicio al cliente, atiendes con servicio al cliente. Si necesitas ser Pitbull y preguntar cosas agresivas, te vuelves un Pitbull. Si necesitas ser Basset Hound y ser una persona paciente, te vuelves una persona paciente. Si necesitas ser Chihuahua y dar datos, te vuelves una persona Chihuahua que da datos. Ese es un gran perro, una raza camaleónica que sabe cambiar y aprender la mecánica, la dinámica mental de tu cliente para entonces ofrecerle exactamente lo que está buscando de la manera en la que quiere que se lo expliquen. Porque hay dos causas para que un cliente no te compre. Uno, porque no entiende lo que le estás ofreciendo y dos, porque no valora lo que le estás ofreciendo. Así de sencillo. Eso es el libro Vendedores Perros. Déjame aquí para buscarlo. Vendedores Perros de Blair Singer. Esto es el Club de la Mente, el libro más grande, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días. Un libro más información, más conocimiento, aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Son las dos de la mañana, algo así. Estoy grabando, transmitiendo en vivo para poder compartir contigo estos conocimientos y que sigamos en contacto, ¿sabes? Ese es mi mayor objetivo. Hola Alan, desde Ecuador. Todos somos vendedores. Muchísimas gracias en YouTube. Esto estará publicado mañana. Ya mañana tengo trípode, así que no se preocupen. Esto va a estar mucho mejor en YouTube, por si quieren ver la repetición. Esto fue el Club de la Mente. Nos vemos. Estamos en contacto. Esto no para hasta que se logre el resultado. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto.